El problema de la basura, ¿cómo está ahora con Diestra y cómo está la situación actualmente? Mira, Diestra ha presentado otro documento que está ya abandonando prácticamente el 100% del servicio y nosotros tenemos que asumir. En estos días vamos a hacer cambios porque se dio una orden que se haga el recorrido total de la ciudad en turno de madrugada, en la mañana y en la tarde, inclusive en la noche, pero no han acatado esta orden. Por eso es que están en varios sectores de la ciudad, especialmente en la periferia. Hay montículos grandes de basura que yo en la mañana no les estoy viendo. Pero todo en el Cabo Arenales. Exactamente, Arenales y Santo Domingo. Sacamos un día, el otro día está nuevamente... Estamos cursando un documento a los señores dirigentes... ¿O sea que no se cuenta con la infraestructura necesaria como para suplir? No, sí tenemos las máquinas, pero hay personal que todavía es obrero, que está en oficina. Ya tienen la orden de 20 días y Recurso Humano no ha aplicado la sanción correspondiente. ¿Cuál? Llamarle la atención y después sancionarlo y tercero destituirlos. Entonces ya son tres días y no han hecho caso. Entonces estoy tomando las sesiones correspondientes. Hay denuncias por parte de algunos obreros municipales que indican que los señores de Diestrasac les impiden el trabajo. ¿Usted ha tomado conocimiento de alguna agresión que ha existido? Sí, mire, el señor Barrios está utilizando a la policía para perseguir a los camiones y a los obreros de la municipalidad. Les toma fotos, los filma... Y tengo los documentos porque yo me lo paso. Ha tratado de agredir, en este caso, a los señores obreros. Tenemos la filmación, tenemos la foto y vamos a presentar la denuncia. Y toda esa documentación ellos mismos inclusive envían acá. Y ahora de la misma señora Alejandrina hemos recibido documentos de Diestrasac que van a abandonar el total. Que se vayan de una vez, que se vayan. Ahora, me están denunciando por no pagar. Señores, ¿cómo puedo pagar un servicio que la ciudadanía no recibe? Sería cuestión de también estar en la situación de que estoy traicionando a la Junta del Pueblo, malgastando el dinero, que poco hay, pero no vamos a pagar. En resumen, ¿cómo enfrenta esta situación usted? Mire, tenemos que duplicar esfuerzo. Pedir apoyo a los municipios, que vengan con su maquinaria, porque queremos que antes de Navidad, para adelante, ya la ciudad se mantenga limpia. Pero también se tendría que entender, alcalde, ¿cómo exigir que se realice un servicio si no se les paga a los señores de Diestrasac? Señorita, ¿cómo les pago si el servicio la población no lo recibe? Mire, hay un compromiso. La resolución de alcaldía 679, donde esa debe ser anulada. ¿Por qué? Porque en el contrato original dice que le autoriza al señor alcalde firmar el convenio y las adendas. La modificación del presupuesto, en este caso el financiamiento debe ser con una adenda. No la hicieron. Y ellos se comprometen a trabajar con 11 unidades, y apenas tienen 2 o 3. Entonces, ¿cómo? Yo quisiera que la población entienda. No puedo, yo no me puedo prestar a esa situación que han hecho las anteriores autoridades, que están siendo denunciadas penalmente, por pagar. ¿Y la decisión cuál sería? Que ellos se vayan y se convierten. Que se vayan y que no dejen y, miren, declarar. ¿Y las penalidades que se tienen que pagar? Las penalidades se están descontando, se les está aplicando, y ellos están apelando. Bueno, eso va a ir a un laudo arbitral. Ahora, nos están reclamando pago del 2014, que son 8 meses, y del 2015, 6 meses. Eso está en el laudo arbitral, pero sin embargo, nos cartean todos los días, un día para otro, cartan notariales. Nosotros, dándole la respuesta al señor periodista, nosotros tenemos que tomar acciones inmediatas, ya se está tomando, pero han hecho caso a eso. ¿Es oportuno declarar en emergencia la limpieza? La limpieza, sí, estamos en eso, con un informe técnico, un informe legal, para que los señores, la población no pueda tomarlo mal. Si es una emergencia, la limpieza pública. Gracias. 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 Gracias.